¡Suscríbete al canal! No, 15, capítulo número 15, ok, y bueno, este, recuerden que en el capítulo número 14 hicimos a nuestros amiguitos, a Vanélope y al otro que no me han dicho su nombre, pero bueno, este, y pues vamos a ver qué onda, ok. El objetivo principal del capítulo pasado pues fue intentar, este, intentar hacer crecer, bueno, el pastito este. También otra cosa que estamos intentando hacer pues es nos vamos a alejar de aquí para ver si así se anima a responder algo, ok, esperemos que sí. Entonces, bueno, por mientras déjenme hago algo rápido que me dijeron algo que es muy cierto y es que el maldito Enderman me destruyó mi cultivo de pumpkin. Ah, pero, esperemos, déjenme, voy por la cosa esta rápidamente. Entonces, bueno, vamos a dejar esto así. ¡Ay, qué raro creció esto, eh! ¡Ah, ok! Ok, 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 ok. Ok, entonces vamos a poner eso así. Y vamos a quitar esto. ¡Ay, güey! Y no me dio otra semillita. Ah, bueno, es que tengo que hacerlas, de hecho. Bueno, no, mejor no. Y vamos a poner esto aquí, ok. Y perfecto. Bueno, ya como no vamos a necesitar eso, pues entonces lo que vamos a hacer, vamos a quitar este de aquí. Y lo vamos a poner allá. Le pongo esto rápido. Necesitamos ya remodelar urgentemente aquí porque ya... Este... ¡Ay, güey! Un Enderman otra vez. No, por favor. ¿Por qué? ¿Dónde estás, güey? A ver, déjame. Es que me da mucho miedo alzar la cara cuando hay Enderman cerca. ¿Dónde está? Ustedes también lo escucharon, ¿no? No estoy loca. Miren, ¿saben qué vamos a hacer rápido antes de cualquier otra cosa? Lo que vamos a hacer va a ser este... Ay, espérenme, porque tengo un despapaya aquí al lado. Nada más estoy chiquichiqui con ellas. Ahí está ya. Lo que vamos a hacer es ir a poner velas ahí rápido porque están rasponiendo ahí arriba y no quiero eso. Entonces, este... Vamos a evitar que pase eso. Miren, siguen cayendo cositas. Y otra cosa que me dijeron que tienen toda la razón del pinche planeta, pues es que... Este... Me equivoqué al... Al hacer el techo tan alto... De la trampa. Pero bueno, espero que los Enderman... No se roben todo. Y espero que ahorita no me tire un mob. Porque sí me puede dar muchísimo coraje si me tiran. Miren, de hecho se escuchan los Ender, ¿eh? Que vamos a poner rápido aquí. No, nada más se escucha que se están muriendo ahí todos. ¿Quieren que echemos un ojo rápido a ver qué tanto despapaya hay adentro? ¿Y si me mato? Ese es el pequeñín problema. No traje otra cosa para alumbrar mejor. A ver, ¿saben qué vamos a hacer? Uy, se me hace que voy a tener que volver a subir tú. ¿Saben qué? Espiaría, pero ¿saben cuál es el pequeñín? ¡Uy, hay dos Enderman ahí! ¡Shinge, Sumai! Creo que sí la regala hacer el techo tan alto. Es por eso que me están responiendo tantos Enderman, amigos. Por eso mismo. Porque lo hice muy alto. No, pues ni modo. Vamos a ver si sí ya nos responan ahí. Yo creo que sí, de todas maneras voy a tener que volver a subir. A fuerza. Eso no va a ser opcional. Miren, de hecho los Endermans sí se dañan cuando se caen, ¿eh? Pero no se terminan de morir. Eso está muy raro. ¿Ya vieron cómo se cayó a un Enderman y no le pasó nada? Eso está extraño. Ok. Y bueno, el tema que se me ocurrió para conversar el día de hoy. Este... Estaba viendo un anuncio en la tele. Ya sé que les dije que yo no veía tele, pero es que... Hoy en particular me puse a ver tele porque... Ay, güey. No, me llevo tu carnita de una vez. Me puse a ver tele aquí porque la verdad es que me aburro un poco el Black Ops 2. Yo lo que hago en la tarde cuando estoy acá es jugar Black Ops. Pero sinceramente ya me aburro un poquito. Yo creo que es porque siempre me toca pura basura de equipo. Y me aburro de hacer tantos corajes. Entonces, este... Pues no sé. Además para cambiarlo un poco y demás. Y bueno, creo que ya se me va a tener que hacer costumbre que hayan tantos Enderman todo por querer hacer el techo tan alto. Y la verdad es que no me voy a poner a cambiar el techo. Qué flojera. Van de acuerdo. A menos de que ustedes quieran y lo pidan, pues bueno, ¿no? Pero la verdad, qué flojera. Ok, entonces lo que vamos a hacer es este... Espérenme, déjenme. ¿Cómo le avienta bolitas? ¡Oh, mi vida! ¡Oh, está bien bonito! A ver, espérenme, déjenme. Me como mi pan. ¿Dónde están mis panes? Aquí están. Déjenme, me hago un pancito aunque sea. Porque tengo hambre. Uy, no me alcanzo a llenar. Rashes y centellas. No, bueno, y aparte no me deja dormir porque hay un Enderman cerca. ¡Qué genial! Ok, mis, pues lo que vamos a hacer es tener que enfrentar al Enderman. No me va a quedar de otra. Gracias, trampa. Por trolearme. De esta manera. ¿Por qué son dos? Entonces, no sé si al momento de que el otro Enderman vea que lo estoy atacando. Me deja, miren, ya me dejaron descansar. Se me ocurrió que, bueno, estaba viendo la tele. Estaba, este... Viendo la tele y vi un anuncio de unas como... Como... Parques de diversiones. Así como Disney y todo eso. Ay, chin, me mató. Desgraciado, infeliz. Oye, pero el monito no ayuda mucho que digamos, ¿eh? Encima ayuda mucho. ¿Dónde estás, desgraciado? Ay, qué bueno que te caíste. Qué bueno, eso me alegra el día. Ay, uy. Es que véanlo, cómo se teletransporta el mendigo. ¿Dónde estás? Ay, malditos. Bueno, ya. Entonces, este... Se me ocurrió que, bueno, yo nunca he ido a Disneyland y esas cosas. Pero se me ocurrió que podíamos hablar de... Hola. Que podíamos hablar acerca de los, este... Como... Excursiones escolares. Que... Que hacemos o hacíamos. Bueno, no sé ustedes si también en sus escuelas hagan excursiones escolares. Yo supongo que sí. Entonces, de eso quería hablar en este capítulo. Este... La verdad que yo me divertía bastante cuando la sabían. Hubo una época en la que mi mamá... O sea, por más que yo le dijera, mamá, por favor, déjame ir. No me dejaba. Le daba mucho miedo que me pasara algo. Porque, bueno, siempre pasaba, este... O más bien me tocaba la mala suerte a mí de que en las escuelas en las que yo iba. Y que organizaban sus excursiones y demás. Siempre había algún accidentado. Entonces, este... Pues ese era el pequeño problema. Y por eso es que mi mamá luego no me quería dejar ir. Pero la verdad se ponían muy, muy padres. Yo me acuerdo que eran muy, este... Muy padres porque, pues, ibas con tus compañeros de clase y todo. Lo que saben que luego no me gustaba. Este... Pues como todo, ¿no? Como en todas las escuelas siempre va a haber alguien que te caiga mal. Y lo que no me gustaba de eso, pues, era que... Este... Hacían las excursiones, por ejemplo, que iba todo cuarto y así. Adiós. Que iba todo cuarto, por ejemplo, no sé, que yo iba en cuarto de prepa. E íbamos todos los cuartos. O sea, no nada más el cuarto en el que yo iba. Entonces, eso era un poco fastidioso. Porque, pues, tenías que convivir con los demás del grupo y todo eso. Y, pues, ya saben que en todas las escuelas siempre hay el típico niño que se cree, este, el más guapo de todos. Siempre está la típica niña que se cree la más popular. Este, el niño que se quiere creer gracioso y la verdad no le queda. Entonces, este, eso era lo que no me gustaba. Porque no te quedaba de otra más que convivir con ellos. Este, pero, bueno, por un lado, pues, esto X. Porque hasta eso que sí nos dividían los, digamos, los camiones en los que nos íbamos. Y digo camiones porque, este, no eran tanto así como un transporte escolar. Lo que hacía la escuela, pues, era rentar un camión para más seguridad y demás, ¿no? Además de que eso sí te cobraban, este, cierto, cierto dinero, no sé. Que si nos íbamos a las grutas. Una vez nos fuimos a unas grutas, este, no me acuerdo exactamente dónde eran. Ajá, creo que fueron las grutas de Cacahuamilpa, algo así. Y, este, espéreme, porque necesito bastante madera, ahora sí. Uy, pero no te quiero rapar. No te quiero rapar, estás muy guapo. ¿Saben qué? Voy a mover esto de aquí. Y me lo voy a llevar acá. ¿Dónde lo pongo? ¿Saben qué? De hecho voy a plantarlo aquí, este. Este vamos a ponerlo aquí. Y le voy a poner Bonne Mill. ¿Saben qué la Bonne Mill se me hace que también me está ayudando a que el Enderman no se termine de llevar todos mis bloques? Entonces, porque como hay plantitas arriba, pues yo creo que eso es lo que me está ayudando bastante ahorita. Entonces, este, voy a procurar tener aquí lleno de cosillas para que no me trole eso. Ok. Uy, uy, quedé adentro del árbol. Ahí está. Ok, tengo el hacha aquí, no, está acá arriba. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué excursiones escolares yo tuve? Me acuerdo que, bueno, la de las rutas que es la que más recuerdo y obviamente de las más recientes que tuve. Ay, güey, ¿por qué no pasa? Ah, ¿es por este pasto? Ahí está. Estuvo muy padre. Sí, creo que fueron las rutas de Cacahuamilpa, no me acuerdo muy bien. Y pues tuvimos que tomar carretera y todo. Para eso tuvimos que llegar como a las 6 de la mañana a la escuela. No es cierto, hasta yo creo que como a las 5 y media de la mañana llegamos más o menos. Este, mira, me está cuidando mis pertenencias. Nada más déjenme ver si aquí tengo más cosas. Ok. Este, y se puso muy padre. Llegamos como a las 5, pues obviamente teníamos que llevar nuestra mochila y todo. Y tuvimos que llevar traje de baño y todo porque pues íbamos a ir. Primero, la idea era primero ir a las rutas, ¿no? Y conocerlas y todo. Y ya después, este, la otra idea pues era obviamente teníamos que ir a un balneario. O sea, en esa misma excursión hubo un balneario. ¿Ok? Y en el balneario no se quedaba como a media hora de esas rutas. No sé, a lo mejor alguno de ustedes me diga qué balneario es. Probablemente alguno de ustedes haya ido ahí. Y está muy, muy bonito. Este, pues ya desafortunadamente perdí las fotos al momento de que mi compu chafeó. Y pues la tuve que formatear y hacerle cosas. Pero está muy padre porque pues les digo que... O sea, no era la gran cosa tampoco. Era así tipo, este, sí, sí, ¿no? De Acapulco tampoco. Pero estaba bien, estaba decente. Y los toboganes y todo estaban con buen mantenimiento y demás. Que eso es lo importante porque luego vas a balnearios que están, la verdad, muy mal cuidados y todo. Que ni confianza te da, la verdad, de subirte. Prefieres subirle. Entonces, este, pues fue así. Y lo padre de eso, pues fue que había una alberca que era como de olas. Estaba muy padre, era de olas. Yo ya sabía nadar para ese entonces. Para ese entonces les prometo que ya no me encontré popos ni nada de esas cosas extrañas en las albercas. Este, y había una alberca como de olitas, ¿no? Así que son como mecánicas. No sé cómo le harán, la verdad. Y, este, y lo que hicieron fue activarlas. Y entonces, pues tú ya te podías ir si te habías llevado, no sé, tu, tu, tu llante inflable o lo que fuera. Pues ya te ponías ahí y te llevaban bien padre. Como, como si fuera el mar, ¿no? Obviamente digo, pues nada que ver. Pero más o menos así. Entonces, este, déjenme. Lo que voy a tener que hacer va a ser plantar árbol, quitar árbol, plantar árbol, quitar árbol. Para que, este, no se, no se tarde tanto la serie ya. Porque de hecho ya les tengo por ahí una sorpresita, amigos. De una serie nueva de Minecraft. Yo supongo que la, bastantes de ustedes ya se imaginarán de qué se trata. Pero bueno, este, pues ahí luego la estarán viendo, amigos. Se va a poner muy buena, ¿eh? Se los aseguro. Ay, miren, una manzana, qué bien. Entonces, este, pues ya de ahí, pues ya estuvo padre y todo, pero más o menos. Ay, luego, bueno, no, mejor eso no se los voy a contar porque es un poco comprometedor, amigos. Y entonces, ah, bueno, ya después, este, hubo otra excursión escolar. Digo, yo estuve en varias escuelas, no crean que siempre estuve en la misma. Este, les voy a decir más o menos rápido. Estuve, híjole, fácil como en 12 escuelas distintas en lo que fue de mi, de mi historial académico. Pero fácil, ¿eh? Con decirles que la secundaria la acabé en 3 escuelas distintas. O sea, siempre era como que la niña nueva, ¿no? Y eso era horrible porque ser niño nuevo no está nada padre. Porque no, llegas no conociendo a nadie ni demás. Pero, pues, bueno, ¿qué le haces? Y, este, ya después hubo una excursión también en donde nos fuimos a Six Flags. Yo antes no había ido a Six Flags, pero para nada. O sea, de hecho, ni siquiera, o sea, sí me llamaba la atención. Pero no era como que, yay, Six Flags. O sea, no me emocionaba tanto. Y la primera vez que yo pisé el Six Flags, pues, obviamente fue por motivos escolares, ¿no? De que tenías que ir y todo. Y, este, yo creo que así Delta va a estar bien. Más o menos. Y estuvo padre, la verdad. Yo sí me subo a todos los juegos. Solo hay uno. Por ejemplo, en Six Flags hay uno que, si planean venir alguna vez, no les recomiendo que se suban. Se llama La Medusa. O sea, en ese les juro que se les sale todo el desayuno y todo lo que hayan comido. Se los juro. No se suban a ese. Este, aparte de que se lastiman. No sé qué tendrá. O no sé si de verdad sea así el propósito del juego mecánico. Pero, o sea, literal. Te bajas y a fuerza tienes un moretón o algo. O sea, ese juego es asesino. Se los juro. No se los recomiendo, pero por nada así. Pero bueno, cuando yo fui, fui de una vez. Y la segunda vez que fui, creo que inauguraron un juego que se llamaba... Es del Guasón. Había salido apenas la peli con el Guasón. Y ya ven que se puso de súper modísima y todo. Desafortunadamente, pues, este... El actor falleció. No me acuerdo por qué. Creo que... ¿Qué hizo? ¿Era drogadicto o algo así? El actor de The Joker. Sí, se mató, ¿no? Pero algo había hecho. Creo que sí era adicto a algo. Creo. No sé la verdad. A lo mejor alguno de ustedes sí sabe y me va a decir. Pero el punto es ese. De hecho, no sé si ustedes supieron que se ganó un Oscar. Y, pues, o sea, no lo pudo recibir. O sea, él ya estaba, digamos, este... Ay, es que se escucha muy feo. O sea, él ya no estaba aquí, ¿no? Entonces, qué feo, la verdad, este... Morir por esas cosas. Entonces, pues, se había estrenado el juego mecánico de The Joker. Y estaba muy padre, la verdad. Si van a Six Flags, este... Les recomiendo muchísimo ese juego. Es más o menos... No es tanto como el Superman, por ejemplo. Que ya ven que es pura adrenalina ahí. Sino que el The Joker se trata más de... Es como más interactivo. Porque es un juego oscuro y así. Como si estuvieras adentro de la casa del terror. Que ya ven que igual hay como un cochecito y así. Pues más o menos así lo mismo. O sea, te sientes dentro de la película. Se los juro. Pero esos son de los juegos que más me gustaron. Igual el de Superman está bastante padre. Porque vas entrando e igual te sientes adentro de la serie. O no sé por qué. Están como que hablando y bien padre. Digo, yo nunca he sido fan de esas cosas. Ni de Superman ni de Batman. No sé. No soy fan y punto. Pero sí se los recomiendo bastante. Están muy muy padres. Lo malo de Six Flags es que gastas bastante. Eso sí, gastas mucho. Yo cuando fui a Six Flags esa vez. Me llevé como 500 pesos. Y 500 pesos es muy poco. Porque bueno, para alguien que come mucho. Si es muy poquito. Digo, si no comes nada y te la vas a pasar sandungueando por todo el parque. Pues no, no tiene caso que te lleves tanto dinero. Pero a lo mejor con 1000 pesos y larmas. Lo malo de Six Flags es que todo es muy caro. Todo es muy muy caro. La comida es muy cara. Un refresco creo que te vale 10 pesos. Y estamos hablando de un refresco de lata. Entonces imagínense. Me acuerdo que cuando yo fui me compré un hot dog. El hot dog creo que valía como 50 pesos o algo así. Es un pinche. Lo que sí es que la comida es muy grande. O sea, no son porquerillitas. El hot dog estaba bastante enorme. Diría yo. Entonces este. Hagan de cuenta que me lo dan, ¿no? Primero pues ya sabes que te dicen. No, pues que ponle cebolla. Ponle... ¡Ay, güey! ¿Eh? ¿Ven mis pinches arbolotes? ¡Ay! No, se me hace que no los voy a quitar. Y yo creo que esto ya se va a considerar una granja de árbol. Sí, yo creo que así lo vamos a dejar eso ya. Y... Miren, de hecho todavía aquí tengo otro bloque. Entonces vamos a ponerlo aquí. Y aquí vamos a hacer crecer los otros. Esos ya los voy a dejar, mi guisa. ¿A poco no se ve bien chulo todo? La mera verdad. Como para quitarlo, pues no. Y aparte qué flojera. Está muy grandote. Yo creo que ese es el motivo principal. Entonces este... Pues yo lo pedí. Te dicen, no, pues que quieres ponerle salsa. Quieres ponerle jitomate. Y pues tú le vas diciendo, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado todos los condimentos que le ponen a la comida. Me gustan bastante. Entonces pues les dije que le pusieron de todo, ¿no? Y ya le pusieron este todo. Y cuando me lo dan, estaba repleto de cebolla. Pero o sea, era más cebolla que hot dog, me dice. Se los juro. Entonces este... ¿Saben qué? Mejor vamos a quitar esto. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner esto aquí. Total que tengo mucho one meal. Entonces no hay tanto problema. Entonces este... Pues ya se... O sea, digo. Es desagradable comer tanta cebolla. Digo, a lo mejor sabe bien. ¿Saben cómo a mí me encanta la cebolla? Sí me fascina. Que esté como que asadita. Así tipo como, no sé, para los tacos, por ejemplo. Me encanta que esté así. Sabe como muy rica. Entonces este... Pero así sola la como muy poquito. A menos de que saco un pico de gallo. Lo como así, pues más o menos, ¿no? Bueno, pico de gallo para la gente que no sepa. Incluso puede que alguien de México no sepa qué es. El pico de gallo es más o menos algo así como jitomate. Con chile... Chile de árbol. Puede ser cualquier tipo de chile. Sin que me alburen, por favor. Este, jitomate, aguacate y cebolla. Y con limón, obviamente. Con limón. Y pues ya se te lo puedes comer bien a gusto. En tostadas o no sé. ¿No? Por ejemplo. Entonces este... Pues así. Entonces yo lo que hice estúpidamente. Pues fue quitar... Fue quitar el... La cebolla con los dedos del... Pues de la mano, ¿no? El moco del pie. Entonces este... Me quedaron... Se los juro. Así sin exagerarles. Oliendo las manos a cebolla como una semana. Hiciera lo que hiciera. Me olían a cebolla. Se los juro. Y me daba un oso. Porque pues obviamente en la escuela. Pues interactúas mucho con muchas personas, ¿no? Y pues te acercas. Y pues la verdad. Si se te queda viendo así como raro. Y pues obviamente les tienes que contar el anécdota, ¿verdad? No te vas a quedar como el puerco de... Del salón. Ay, miren. No es necesario mover esto. Qué bien. Lo bueno es que la trampa me ha beneficiado bastante en Bonmil. Entonces ya no me tengo que preocupar tanto. Yo creo que el bosque también. O bueno, la granja de... La granja de árboles también ya va a estar palomeada para el próximo capítulo. Yo creo que ya es más que suficiente con eso que acabamos de ver. Y pues la granja de trigo, quieran o no, pues yo creo que también va a ser necesario ya tacharla. Porque pues no puedo hacer mucho, les digo. Y bueno, una persona me puso un comentario de que por qué usé el creativo para recuperar el... ¿Cómo se llama? El bloquecito que me robó el Enderman. Pero es que no manches, o sea, si de por sí me dieron 50 bloques, de los cuales ya perdí como 7. Y luego ese por el pinche Enderman rata, pues no. O sea, digo, punto que los otros 7 que perdí, pues fueron por mensa, ¿no? Que se me cayeron o así, pues ok. Pero ese que me lo robó un Enderman, pues la verdad no se vale. Entonces, prefiero mejor así. Y este, y ya. Ok, lo que vamos a hacer ahora, rápido, es vamos a hacer... Este, unas ventanas. También acuérdense que les había propuesto hacer unas... Este, sacar vidrio y demás de... ¿Cómo se llama? Del creativo. Pero pues no, una persona me dio la idea de hacerlas así. Entonces, ¿por qué no? Aparte creo que se ve más padre y se ve más... Más este... ¿Cómo se llama? Más claro que con las otras. Entonces, bueno, amigos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Ya estamos acabando otra vez otra casa. Y pues espero que esta vez sí funcione, porque pues si no funciona no va a quedar de otra más que rendirnos. Y ya. No es algo que suele hacer, pero pues tampoco es que ser necio sirva de mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, yo con esto me despido. Espero les haya gustado. Y déjenme en los comentarios qué excursiones escolares recuerdan ustedes. Ay, uy. Se me fue al aire. Y estaría poderoso saber sus anécdotas, sus anécdotas, porque sé que más de uno de ustedes ha de haber pasado un oso de esos que de verdad son osos. Entonces, estaría bueno saberlo en los comentarios. Y bueno, yo con esto me despido. Dejen su like. Recuerden 300 likes diarios. No, ¿cómo era? 300 likes y la serie es diaria. Así era. Y bueno, yo con esto me despido. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Adiós.